Gracias a todos los presentes, agradecerles por su tiempo, agradecerles por su presencia en este magro evento. El tema que hablaremos el día de hoy es sobre las ciudades inclusivas. Primero quiero comentarles por qué estoy en este lugar. Soy padre de una niña con la condición de autismo. Priscilita, de ocho años de edad, fue diagnosticada hace tres años con esta condición. Nosotros los padres, para hallar un diagnóstico del autismo, tenemos que caminar mucho y a esto le llamamos el camino. El camino es largo, el camino es doloroso. Sin embargo, los padres nos hemos organizado a nivel local y hemos formado una organización llamada Padres de Miones, que agrupa a padres de niños en diversas condiciones de discapacidad. Y nos unimos juntos para luchar con nuestros hijos, para romper las barreras que existen. Y mientras en que menos los padres nos estábamos organizando, en otras ciudades del país, también los papitos nos estábamos organizando. Y se crea en el año 2018 la Federación Ecuatoriana Es una federación que no solamente defiende los derechos de las personas con la condición de autismo, sino que incluye a otras condiciones. Es así que nosotros, los padres, presentamos un pequeño video hace dos años. Lo hicimos con mucho cariño y con mucho amor. Este video no es propiedad nuestra, es una réplica de una campaña mundial de un país hermano, con el diálogo del autismo. Y quisiera proyectarme en este video. ¿Sabías que la falta de conocimiento sobre el autismo es alarmante? En el mundo, uno de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros tres años de vida. Afecta a las relaciones sociales. La conducta. La integración sensorial de las personas. Y la comunicación. Puede ser que no comprendas las acciones y conductas de una persona con autismo. Es simplemente una manera distinta de procesar la información. De procesar estímulos. Emociones. El autismo es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. No están desconectadas. Solo están concentrados en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida. Es una forma de ser y de sentir. No los llames autistas. Tener autismo no los destines como personas. No los subestimes. Son personas con talentos y desafíos. Como tú y como yo. No estigmaticen. Ellos entienden más de lo que hacen. Se dan cuenta más de lo que creen. Pueden ser muy independientes. Pueden formar familias. Son personas ejemplares. Tú puedes ayudar a cambiar la realidad. Necesitamos gente tolerante. Necesitamos gente de corazón. A través de la sensibilización lograremos ser más incluyentes. La intervención temprana es clave. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Cambia la forma de ver las cosas. Para que las cosas cambien de forma. Levantemos la voz. Por aquellos que no pueden hacerlo. Te necesitamos. Píntate azul. Esta fue una campaña a nivel mundial, como les decía queridos amigos, y la proyectamos con papitos de la ciudad de Quevedo. Con amigos de nuestra organización. Y con los niños que son parte de nosotros. Existen estadísticas por parte del CONADIS. Y nos dicen que existen 471.020 personas con discapacidad en el Ecuador. Según la estadística del mes de septiembre del año 2019. En la provincia de Los Ríos tenemos 32.260 personas. Y en la ciudad de Quevedo existen 4.532 personas con discapacidad. Nosotros, las familias de personas con discapacidad, creemos que las estadísticas no son correctas. Creemos que estas estadísticas hay que mejorarlas. Por eso esperamos que en el nuevo censo del año 2020, las estadísticas sean reales. Siendo las estadísticas y los números reales, podemos medir cuántas personas en realidad existen en cada ciudad de Ecuador. Y de esta manera, podemos generar proyectos de ayuda y de apoyo a las personas con discapacidad. La familia es muy importante para ayudar a las personas con discapacidad. La familia es el núcleo fundamental de una comunidad, de una sociedad. La institución nace en la familia. Nace en conjunto con los padres, con los hermanos, los tíos, los primos, los abuelitos. Y también los amigos, y los buenos amigos que son parte de nuestra familia. Que ayudan a trabajar y a desarrollar el amor en nuestros niños con discapacidad. Las personas con discapacidad encuentran el amor en las personas que nos rodean. Ellos lo sienten, ellos lo viven. El amor de sus abuelitos es muy lindo. Verlos a ellos con su edad ya avanzada y sacar fuerzas para ayudar a sus nietos. Para amarlos más que de pronto a sus propios hijos. Ver el amor de sus hermanitos cuando ceden un juguete para compartir con su hermanito que tiene una condición de discapacidad. O ver a su hermanito que lo apoya para seguir adelante. El amor de sus primitos, de sus tíos y toda la familia que a ellos los rodea es parte importante de luchar por la inclusión en una sociedad. En esta ciudad, en la ciudad de Quevedo, tenemos una ordenanza sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y nosotros estamos contentos por aquello. Y quisiéramos que en todas las ciudades del país existan estas ordenanzas. Y que estas ordenanzas se cumplan. Y que estas ordenanzas se ejecuten. También es importante, queridos amigos, que no hablemos mucho de inclusión. Porque la inclusión debe ser parte de nuestras vidas. Parte del desarrollo de cada uno de nosotros. Nosotros en las familias de personas con discapacidad necesitamos accesibilidad. Necesitamos que tengamos aceras con rampas en la ciudad. Que existan buses con rampas para transportar a las personas con discapacidad. Que existan en esta ciudad semáforos inteligentes. Que puedan sonar y las personas movidentes puedan cruzar la calle. Necesitamos en las ciudades también que los transportistas sean inclusivos. Los taxis pueden llevar a las personas que tienen una discapacidad física o movilidad. Nosotros, las personas y familias con discapacidad, soñamos por tener parques inclusivos en la ciudad. Donde los niños puedan jugar con total libertad que ellos se merecen. Crear carpas inclusivas, celebrando días internacionales en cada una de las ciudades. El 21 de marzo, el Día Mundial del Señor de la Edad. El 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. Recién pasamos una fecha importante del 23 de septiembre. Es el Día Mundial de las CEMES o CIMES. Comunicación por CEMES o CIMES. Y el 3 de diciembre, el Día Mundial de la Discapacidad. Cuando yo hablo de celebrar, celebramos la lucha, celebramos el amor, celebramos el apoyo a las personas y a las familias con discapacidad. La importancia de tener en cada ciudad un centro integral de terapias. Las terapias son muy importantes para el desarrollo de nuestros niños, jóvenes y adultos. Las terapias son un fundamento para que ellos sigan avanzando cada día. Y es importante aquí también el trabajo voluntariado de todas las personas en esta ciudad. Para nuestros niños, ir a un hospital les causa terror. Ver a un médico con su bata les da pánico. Sin embargo, los necesitan. Existen necesidades de buenos especialistas aquí en este país. Es por eso que nosotros invitamos a la juventud a elegir estas carreras que son muy importantes. Psicología, neurología, psiquiatría, terapistas ocupacionales, terapistas en arte, terapistas en música. Que ellos nos pueden ayudar a nuestros chicos. Y que el Estado aporte y apoye en la creación de estas carreras para que se puedan desarrollar en diferentes ciudades donde veamos que los números estadísticos de personas con discapacidad son elevados. El sector privado también puede dar su apoyo a las personas con discapacidad. Generando justamente proyectos de responsabilidad social y empresarial para apoyar a sus familias y a las personas con discapacidad. Debe existir un seguimiento, un monitoreo y control en las citas médicas que se realizan con las personas con discapacidad. Medir los avances que este niño joven y adulto está realizando cuando va a una terapia. Nosotros creemos que los maestros en nuestro país y en otros países no todos están preparados para recibir a niños con discapacidad. Para muchos maestros puede ser una carga. Yo les quiero decir, queridos amigos, que los maestros deberían ver a nuestros chicos como un reto. Donde el maestro se autoprepare. Donde el maestro busque todos los recursos para poder ayudar a este niño, a este joven y a este adulto. Los padres no somos los mejores maestros. A los padres no nos prepararon para tener a niños con discapacidad. Sin embargo, en el camino tuvimos que aprender o reaprender para poder ayudar a nuestros hijos. Las materias que ellos disfrutan en sus escuelas o en sus colegios es muy importante. Creemos nosotros que materias de ciencia, tecnología, matemáticas, materias en arte, música, pintura, deporte, son fundamentales para su desarrollo. Las clases de lenguaje de señas deberían ser primordiales en nuestras escuelas y colegios. Para poder nos comunicar con las personas que no escuchan y también con personas que sí escuchan pero son no verbales. Entonces, es importante que podamos comunicarnos con el lenguaje de señas. Nosotros creemos, queridos amigos, que es importante también la creación de escuelas especializadas en nuestras ciudades. Es importante que estas escuelas atiendan a niños, jóvenes y adultos. Pero no solamente ser escuelas, sino que pueden ser centros de formación tecnológicos, que tengan carreras técnicas, que puedan ser carreras artesanales, para que tengan una herramienta para poderse defender en la vida. Debe existir una relación muy estrecha entre la academia y las personas con discapacidad. Que existan proyectos de investigación que apunten a las necesidades de las familias y personas con discapacidad. En el campo de la electrónica y la robótica, hemos encontrado una gran ayuda. Y nos hemos dado cuenta que la robótica ayuda a la interacción hombre-máquina a nuestros niños con discapacidad. El trabajo para las personas con discapacidad no debería ser una obligación. No deberíamos tener un ente de control que controlen si las empresas públicas y privadas están cumpliendo con una normativa. El trabajo para las personas con discapacidad debería ser un apoyo por parte de las empresas públicas y privadas en este país. Las empresas deben generar proyectos de responsabilidad para que generen empleo a las personas con discapacidad y sus familias. Creemos que es importante también las organizaciones en cada una de las ciudades, en las provincias y en el país. El apoyo que debe existir entre los padres, compartiendo sus experiencias, dando su amor y su respaldo para sacar a sus chicos adelante. Tener organizaciones las cuales participen en los consejos de protección cantonales que hay en cada ciudad de nuestro país. Y también en los consejos de defensa de los derechos humanos en cada provincia que nosotros estamos. Y termino con esto, queridos amigos. En la década de los 60, el doctor Martin Luther King lideró una lucha pacífica, defendiendo los derechos de nuestros hermanos afrodescendientes. Y él dio un discurso en la ciudad de Washington el día 28 de agosto de 1963 y se llamó Yo tengo un sueño. Mis queridos amigos, en esta noche quiero decirles a ustedes que yo también tengo un sueño. Sueño con una ciudad más inclusiva donde no tengamos que hablar de la palabra inclusión. Sueño con familias unidas en amor para sacar a nuestros chicos adelante. Sueño que existan parques inclusivos donde nuestros hijos puedan jugar con libertad. Sueño que existan escuelas, colegios, universidades que acepten a nuestros niños con discapacidad. Sueño que exista trabajo para las personas con discapacidad y que se apoyen los emprendimientos con bajas tasas de interés y que no existan trabas para que ellos puedan acceder a estos préstamos. Sueño también, amigos, porque en esta ciudad las familias se unan en amor para romper todas las barreras que puedan existir. Y yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a soñar juntos porque existan ciudades inclusivas en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias.